Propuestas en materia de derechos humanos, movilidad, medio ambiente y salud realizaron 39 mujeres y hombres jóvenes que integraron el Parlamento Juvenil de Jalisco, en el contexto del Día Internacional de la Juventud, que este año definió el lema Habilidades Verdes para la Juventud. La sesión del Parlamento Juvenil se llevó a cabo en el Congreso del Estado, donde los legisladores Hortensia Noroña, Fabiola Cuan, Enrique Velásquez y Julio Covarrubias les tomaron la protesta de ley a los diputados por un día. María José Soto, de 28 años, egresada de Derecho de la Universidad de Guadalajara, pidió que el Congreso legisle para que se autorice la donación de órganos tácita, esto es, que todos somos donadores, hasta en tanto no expresemos lo contrario, un tema que sigue en la congeladora de la legislatura. Voy a plantear que se legisle en cuanto al tema de donación de órganos. Jalisco no tiene una legislación simplemente que hable sobre donación de órganos y es un tema totalmente necesario. Somos el estado número uno con enfermedad renal, que riñones es como el órgano más solicitado y no hay donadores de órganos. Salvador Campos, diputado juvenil de 23 años, quien estudia la carrera de Administración de Empresas, propuso que se ejerza mayor control sobre los centros de rehabilitación para adictos, conocidos popularmente como Anexos. Mira, yo la iniciativa que el día de hoy presento es que exista una regulación en los centros de rehabilitación, porque hemos visto que en los últimos años los centros de rehabilitación ha sido una escondita, una cueva para delincuentes, personas que tienen órdenes de aprehensión, personas con desaparición y creo que es importante que todos los centros de rehabilitación notifiquen a la Fiscalía General del Estado quienes entran con nombre, apellido, para que pueda existir una base de datos. Ruth Ferra Robles, de 23 años, estudiante de la Licenciatura en Ciencias del Comportamiento Humano, propuso que se hagan campañas de difusión de los derechos que tienen las mujeres. Mi iniciativa es el empoderamiento de la mujer a través del conocimiento de las leyes, ya que las leyes las conocemos como tal, pero no a profundidad. Le aseguro que si ahorita le preguntáramos incluso a alguna chica en la calle o algo, sabe a lo mejor que hay algo que la protege, pero no lo conoce como tal. Alan Ramírez, de 25 años, egresado de la carrera de Administración de Negocios de la UDG, resaltó la importancia de que se hagan parlamentos juveniles para impulsar la participación política de los jóvenes. Son ejercicios muy buenos porque les dan voz, se visibilizan las causas y que aparte agarramos experiencia. Obviamente es un acto simbólico, es una cuestión de ejercicio meramente, pero sí necesitamos más espacios, ya sea tanto por ejemplo en el Senado, en otros espacios, inclusive en los gobiernos municipales, estatales. Estaría interesante que también se implementara. La diputada de MC, Fabiola Cuan, aseguró que las propuestas que se presentaron en el Parlamento Juvenil serán retomadas por los legisladores para que se concreten en las leyes vigentes. La finalidad es escuchar, que los jóvenes tengan un espacio en donde puedan ser escuchados y cobra total relevancia porque muchas de las iniciativas que ellos van a discutir el día de hoy, que van a presentar, pueden ser impulsadas en la vida real por un diputado o una diputada de este Parlamento. El Parlamento Juvenil eligió como su presidenta a Azul Castro Hernández. Con imágenes de Antonio Campos, UDGTV, Canal 44, Ignacio Pérez Vega.